Deportes extremos. Escribe, primitivo entre las fieras, espera, como el golpe que recibe, exhibe, fantasía más artera, lacera, las heridas que no vive, describe, horizonte que acelera, macera, el precipicio en el declive, no vive, cuando para la carrera, grosera es la avalancha de los pibes, motive, quien motive este gran miedo, me excedo, retrocedo, subo el precio, aprecio, sigo recio hasta que puedo, un dedo guía el credo de los necios, desprecio, una defesio, nueva era, la espera, solo espera, rodillera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!